para equilibrarla. Herrera quiere generar una falta en cara a Herrera y lo logró, falta de Sánchez, el remate, salva Armani está Rubén, Armani, Montoya Armani lo sacó adentro, no, no es gol, dice Richie salvadas milagrosas de Armani para verlo mil veces, Chavo gran, gran grado, en primer lugar alto grado de concentración de Montoya porque la gente, el grito, podría haber distraído a todos y quedarse en el reclamo de la falta que le hicieron a Herrera pero Montoya siguió la jugada y después pasó todo lo que pasó ves, acá, acá le hace falta a Herrera pero Montoya sigue, Armani le mete la mano como puede primero el tiro de Montoya, después al de Rubén y después otra vez al de Montoya no entró la jugada no, de ningún modo ves, ahí hay foul, Montoya sigue Armani hace lo que puede primero y después y otra vez más la pelota no entró la atajada del arquero del Atlético Nacional de Medellín como diría usted, es épica por eso lo quiere River, ¿no? tremenda atajada tremenda, puro reflejo Central estuvo a punto de meter el segundo gol otra vez